Solo engaños me diste tú, solo mentiras decías tú Y yo te amaba y vivía para ti ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Vivis Un saludo muy especial y un agradecimiento a toda la gente de Toluca por haber asistido a esta presentación que tuvimos Muy emotiva, muy bonita, nos dio muchísimo gusto poder compartir con todos ustedes la música romántica de sus amigos Los Vivis Y les recomendamos que sigan, sigan nuestras redes porque vienen sorpresas, viene mucha música, muchas cosas nuevas Así es de que síganos, síganos en todas las redes sociales, también escuchen nuestra música Y muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias 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 Gracias